Me haces reír, me haces llorar, me haces vivir, me haces morir Eres la luz y oscuridad, eres poco y eres todo para mí Puedo sentirte si no estás, puedo mirarte sin mirar Te haces escuchar sin voz, tú lates fuerte cuando duele el corazón Creo que soy adicto a tus ojos y si respiro hondo, te respiro a ti Bella, tú eres bella La luz de mil estrellas no brillan como tú Bella, tú eres bella Incompleto estaba hasta que llegaste tú Bella Hoy puedo verte junto a mí, enamorándome sin fin Juntaste cada lágrima y así, las escondiste de mí Bella no hay oscuridad, que nuestro amor no pueda iluminar Aprendimos juntos a vivir y a resistir Creo que soy adicto a tus ojos y si respiro hondo, te respiro a ti Bella, tú eres bella Bella, la luz de mil estrellas no brillan como tú Bella, tú eres bella Incompleto estaba hasta que llegaste tú Y aunque intenten robarnos nuestro amor Y aunque intenten robarnos nuestro amor Ese amor que Dios nos regaló Nadie nunca lo podrá matar Bella 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 Tú eres bella Bella Tú eres bella La luz de mil estrellas no brillan como tú Bella Tú eres bella Incompleto estaba hasta que llegaste tú Bella 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 Tú eres bella Bella Tú eres bella La luz de mil estrellas no brillan como tú Bella Tú eres bella y completo estaba y completo estaba Hasta que llegaste tú Y completo estaba hasta que llegaste tú Oh, 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 oh